Sonaba las serras, bazookas, granadas En fuego cruzado fue lluvia de balas Contra los marinos el señor luchaba Prefidió la muerte que entregar las armas Vayan por la vaca que el enfrentamiento Cuando al botar blanca le cayó el gobierno No llegó el apoyo que necesitaba Quieres tocó solos armar la batalla Por todos los medios eso publicaba Que el jefe de jefes pueda donde bajar Se marchó peleando como fue su vida Prefiero la muerte que estar de rodillas Varias ocasiones ya se había fumado Contra si el gobierno muchos batallaron Cuidando su plaza siempre fue de guerra Cuando era cualquiera era donde la ley va Con la frente arriba, mente de suicida Se reloj cargaba con el tiro arriba Maldita la hora no se la esperaba El siendo la muerte quedó en la jugada Por todos los medios eso publicaba Que el jefe de jefes pueda donde bajar Se marchó peleando como fue su vida Prefidió la muerte que estar de rodillas En la jugada sífes pueda donde bajar Y니 que el jefe de jefe de jefe de jefe de las cosas Para, porque el jefe de jefe de jefe de jefe